Música 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 para invitar el pastor, para la persona que nos invita más especialmente sobre nuestra vida. Entonces, ¿por qué le da? La verdad es que los pequeños sonidos, los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños. Nosotros, nosotros nos vamos a cuchar del pecho. Hay un poco más largos. Estamos haciendo una mierda. Nosotros, nos vamos a hacer una mierda. ¡Cantamos! ¡Nos vamos, amigos! ¡Nos vamos, amigos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, amigos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.